Para Bolivia con amor, Lobitos 2, ¡sacúdanse! Canto esta canción con gran emoción, canto a los chapacos, gambas y collas de mi nación Noble al entregar su gran corazón, brava y valerosa cuando a la patria va a defender Brava y valerosa cuando a la patria va a defender ¡Hey! 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 ¡Sacúdanse con Lobitos 2! Viva la gente de mi Bolivia, viva la gente de mi país Viva la gente de mi Bolivia, viva la gente de mi país Viva la gente de mi Bolivia, viva la gente de mi país Rojo, amarillo y verde con Lobitos 2 ¡Sacúdanse! Canto esta canción con gran emoción, canto a los chapacos, gambas y collas de mi nación Noble al entregar su gran corazón, brava y valerosa cuando a la patria va a defender Brava y valerosa cuando a la patria va a defender ¡Hey! 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 Viva la gente de mi Bolivia, viva la gente de mi país Viva la gente de mi Bolivia